Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org Como sabéis, el ser humano no es un ser perfecto y por lo tanto si existe algún tipo de conspiración que controle a nivel mundial al ser humano, esa conspiración tampoco será perfecta al 100% ya que el control del 100% de las cosas es sencillamente imposible, siempre existirán pequeños fallos y por eso mismo, porque el ser humano no es perfecto. Con esto os quiero decir que en la temática ovni, si de verdad existe una gran conspiración para hacernos creer algo que es distinto, para meternos lucecitas en el cielo y hacernos pensar que son ovnis o al revés, para quitar y borrar esas lucecitas que aparecen en fotografías y hacernos pensar que no existen, si eso de verdad existe, si esas conspiraciones están ahí entonces pueden existir pequeños fallos, hoy vamos a hablar de esos pequeños fallos que aparecen en las misiones STS y también vamos a hablar de los extraños comportamientos que tuvieron algunos astronautas en estas misiones, como por ejemplo una de las astronautas que se desmayó en dos ocasiones en una rueda de prensa al comentar que vio algo increíble allí arriba en la misión STS-115 y con esta misión, la STS-115, vamos a empezar este videoprograma Veréis, esta misión comienza el 9 de septiembre del año 2006 La NASA dispuso el transbordador espacial Atlantis y lo puso en órbita con varios astronautas en su interior, como es lógico ¿Qué es lo que pasó? Pues que estos astronautas tenían cámaras y empezaron a grabar varias cosas por la ventanilla del transbordador Esto ya es algo que me parece raro, pero bueno, lo hicieron En una de las ocasiones estuvieron grabando como el tanque de combustible del transbordador empezó a caer a la Tierra para poder luego recuperarlo los técnicos, los ingenieros del planeta Mientras que estaban grabando este tanque de combustible que caía un objeto volador no identificado apareció por la esquina superior derecha y sus dimensiones, su luminescencia y su trayectoria inteligente llamaron la atención a un montón de ufólogos desde el 2006 hasta hoy en día Lo que podemos ver es un objeto esférico en el centro y triangular con tres triángulos que se suman a ese objeto Es una especie de triángulo en su conjunto que emite un brillo de color muy blanco y que parece seguir al transbordador espacial para posteriormente fijarse más en el tanque de combustible y perseguirlo a una velocidad que supuestamente alcanzaba los 250 km por hora que en términos relativos en transbordadores espaciales es una velocidad bastante pequeña ¿Qué es lo que hace este objeto? Empieza a moverse a una velocidad que es distinta a las nubes que aparecen en pantalla por lo que descartamos que sea una nube Y a partir de aquí empezaron un montón de anomalías en toda la misión STS-115 Objetos voladores de color negro que aparecían de vez en cuando Otras anomalías muy extrañas como por ejemplo la anomalía del objeto en forma de medusa que fue también fotografiado por el transbordador Atlantis Este objeto increíblemente se ve de forma muy nítida Se ve bastante bien Y según la explicación de la NASA que hoy en día la podéis encontrar en la web oficial de la NASA Dicen que el objeto no ha sido resuelto y los ingenieros no saben lo que es Claro, aquí la NASA se lava las manos Se ha fotografiado por parte de los astronautas, no de la agencia Un objeto demasiado extraño que, según los propios astronautas, cambiaba de forma Era como gelatinoso, como una entidad orgánica viva pero flotando en el espacio donde sabemos que ahí, teóricamente, nada puede resistir el espacio A lo mejor existen seres extraterrestres que viven en pleno espacio porque sus mecanismos son muy distintos al ser humano O podrían ser sondas de silicio o sintéticos que han sido construidos por otra civilización Pero vamos a dejar esas teorías aparte y vamos a ver qué es lo que es Mostrando la fotografía Un objeto que nos recuerda demasiado Una especie de medusa que se movía también con trayectorias inteligentes Según también dicen los astronautas Este objeto les llevó a los integrantes del transbordador para analizar 24 horas los objetivos que tenían que cumplir Parece ser que desde Tierra la NASA dio orden de hacer un parón debido a estos objetos Era una de las primeras veces en la historia que, debido a objetos voladores no identificados se retrasaban los objetivos de la misión A raíz de esto la gente empezó a preguntar Y a preguntar demasiado ¿Por qué en ese TS-115 se estaban viendo tantísimos objetos extraños y no se daban explicaciones? Por lo tanto la NASA decidió hacer una rueda de prensa Al terminar la misión, al mostrar Bueno, ese log, ese registro de las cosas que se vieron y se hicieron No de todas obviamente, porque si vieron algo realmente extraño Eso lo censuraron y no nos lo dijeron Pero lo que sí que se pudo filtrar por los propios astronautas Motivó a la NASA hacer una rueda de prensa En esta rueda de prensa había una mujer llamada Stephanie Piper Esta mujer era una de las astronautas que estaba en el Atlantis Y vio todos estos objetos La mujer empezó a hablar Empezó a ponerse muy nerviosa Dijo varias frases que son las siguientes Era algo que jamás se había visto Cuando atravesé la puerta me di cuenta de que había algo extraño, algo diferente Supuse que esto no podía suceder En ese momento la mujer se desmaya ante muchísimas personas Ante miles de personas que lo estaban viendo en directo Y los técnicos de la NASA la levantan y la vuelven a poner Para que siga hablando Posteriormente sigue hablando y vuelve a desmayarse esta mujer astronauta ¿Qué es lo que está pasando? Os voy a comentar dos versiones La primera versión La que circula por internet Se dice que este astronauta se desmaya Porque tenía una presión muy grande por parte de la NASA Para no contar lo que se había visto Para cercionarse en... Hay detalles que no podía contar sobre la temática ovni que había visto allá arriba Esa presión le puso tan nerviosa que se desmayó Pero la otra versión y esta es la que yo he investigado con más profundidad Es que antes de esas frases dice otras frases relacionadas con Su compañero que salió del transbordador a hacer determinados objetivos Es decir, se refiere a la temática ovni o se refiere a su compañero Ya que es algo que jamás había visto Que cuando atravesó la puerta se dio cuenta de que había algo extraño y diferente Y que supuso que esto no podía suceder Eso es lo que dijo relacionado con o los ovnis o con su compañero De todas formas que se desmaye ya me parece algo muy extraño Demasiado extraño Ya esté relacionado con los ovnis o con otra cosa Que sea más racional entre comillas Me parece muy raro que un astronauta se desmaye en plena conferencia Gente preparada ante las fuerzas G que tienen que soportar al salir del planeta Gente que ha pasado pruebas durísimas para no desmayarse precisamente en el espacio Y va y se desmaya en una rueda de prensa Muy raro amigos míos Me parece demasiado casual que esto pase cuando se han visto tantas anomalías Pero en fin, esta misión me recuerda muchísimo a otra misión La STS-119 que fue otra misión de la NASA pero con el transbordador espacial Discovery Tenían como objetivo dar una continuidad a la construcción de la Estación Espacial Internacional Ya sabéis, montando una serie de paneles solares En esta misión hay una fotografía en alta resolución muy extraña Aparecen dos esferas de color rojo en el pleno centro de la fotografía Algo muy extraño, algo que también suscitó miles de millones de preguntas sobre esos objetos voladores no identificados Y la NASA simplemente no dijo absolutamente nada Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? ¿Una ocultación del fenómeno OVNI? Pues parece que no Porque están ahí las fotografías y se pueden comprobar que hay anomalías Tenemos que nos están dejando los OVNIs a posta para que la gente o bien se sensibilice de que están ahí O porque les da igual que aparezcan estos objetos O porque nos están programando para que pensemos en la temática OVNI Y desviarnos de otras cosas que ni siquiera conocemos Eso es una posibilidad De que muchas cosas del fenómeno OVNI las estén creando ellos para distraer Ojo con la NASA porque muchas de las cosas que han dicho desde hace mucho tiempo no son verdad Y eso es muy comprobable Pero bueno, también podríamos hablar de otra misión La Gemini 5 De las primeras misiones que se hicieron Sobre todo con respecto a las misiones Apolo posteriormente Y la Gemini 5 Hay una fotografía de agosto de 1965 En la que consistía Gemini 5 la misión en dar 120 vueltas a la Tierra en una altura de 365 kilómetros Pues allí se vio una fotografía extremadamente rara Y sorprendentemente con una buena definición Más que las cámaras de hoy en día Yo no me lo explico En 1965 más resolución que ahora Pues esto es posible porque La NASA saca la resolución que le conviene en el momento que quiere Juegan con nosotros sobre la calidad de las fotografías Pero bueno Lo que vemos es un objeto discoidal De color verde en pantalla Un objeto que si nos aproximamos Y le invertimos los colores Vemos que tiene dos núcleos Dos núcleos de color negro E incluso podemos ver que este objeto Está recubierto por una especie de energía Algo extremadamente raro Cabe decir que estas fotografías que estamos mostrando Son extremadamente oficiales dentro de la NASA Nadie las ha tocado, manipulado, retocado Nada de eso Las podéis encontrar Me resulta extraño Que este objeto tan llamativo No haya sido pronunciado por la NASA No hayan dicho nada Y esto deja latente, destapa Que la NASA es una agencia de ocultación Y de manipulación Sobre todo este tipo de temáticas La verdad del espacio no la conocemos No la sabemos Desde el año 72 no se ha vuelto a pisar la luna ¿Por qué será? Pues porque no interesa revelar la verdad del espacio Nos dan pequeñas migajas Nos confunden con otras cosas Y ahí están las anomalías Mi deber como investigador es mostrar los datos que existen Para que vosotros juzguéis Me parece una labor bastante noble Porque si no mostramos los datos ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? ¿Se van a quedar en un cajón de la NASA allí Sin que nadie los vuelva a ver? Es una metáfora Con esto quiero decir que Si no miramos las anomalías Si no vemos qué es lo que están haciendo No podemos llegar a conocer en el futuro la verdad Porque esto que nos muestran no es la verdad Son datos y tenemos que analizarlos Espero que este vídeo os haya sido de vuestro agrado Que os haya sido también interesante Y como siempre digo El misterio esta vez está servido Con ello continuamos con Gran Misterio Esta vez en la sección Libros Recomendados Os traigo el siguiente libro El despertar del león Escrito por David Icke Un libro bastante grueso Que lo que intenta es Hablarnos de una matrix global También del tema de ocultación en la luna Del fenómeno ovni De las conspiraciones Nos habla de muchísima temática Sobre el mundo del misterio Y David Icke es archiconocido Por la temática de los seres con aspecto de reptil Con esto también debo decir que hay mucha gente Que piensa que David Icke es un desinformador Que dice cosas que para confundir a la gente Que está con la élite Si nos dejamos los prejuicios de lado Y leemos las obras Ese es el preciso instante Donde nos vamos a dar cuenta Si esta persona es un desinformador o no En las obras de David Icke Que son muchas como este tamaño Habla de cosas muy interesantes Es un hecho Hay cosas que no comparto Pero hay otras que son muy interesantes Y por eso yo creo que vale la pena Leer a todos y juzgar nosotros mismos internamente Pero no podemos prejuzgar Eso es peligroso La única forma de conocer a un desinformador Es leyendo sus trabajos primero Porque hay mucha gente que A la ligera Empieza a catalogar Y archivar a las personas Cuando así no funcionan las cosas El pobre David Icke Se ha llevado muchos palos Cuando no se los merece Porque hay muchas cosas interesantes en sus libros Pero bueno no me enciendo No me voy a cabrear hoy Aquí vamos a acabar este programa Espero que hayáis disfrutado De toda esta temática del fenómeno OVNI Ya que para mí es uno de los temas pilares En el mundo del misterio Es el tema por excelencia Los OVNIs Los extraterrestres Porque sabemos que algo de verdad Existe en todo esto Y una gran conspiración Que está detrás de los gobiernos Seguiremos luchando por la verdad Amigos míos Seguiremos mostrando estos datos interesantes Y nada Desde aquí os mando un cálido abrazo Y nos volveremos a ver en otro vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo